Hoy la niña, fue casualidad, yo estaba en el bar Me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será Que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma Si aún navega en mis labios, el sabor de tu boca Cada piba que pase, con un libro en la mano Me traerá tu nombre, como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, y aquel viejo café Y aquel pájaro herido, que en ti vi en tus manos Ni tu voz, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí Que otra vez será, que otra vez será Tierno amanecer, sé que nunca más Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias por ver el video.